Perspectivas se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radiomundo. 11.70 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 12 de abril del año 2021. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Estamos en primer lugar con Ana Laura Pérez. Buen día, Ana Laura. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Sigo con Juan Pedro Mir. Buen día. Buenos días para todos. Un abrazo. Santiago Gutiérrez. Buen día, Emiliano. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Y Martín Bueno. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Les propongo que empecemos conversando de un tema que ya salió varias veces en el programa. Ya apareció en la apertura, apareció en el intercambio con los oyentes y ahora hace un rato también mencionado espontáneamente por Ignacio Sosnávar en la entrevista. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció ayer que va a dejar de publicar comentarios en Twitter, ya que, según dijo, esta red social no le permite hacer buena política. En una nota que publicó este domingo, Colau sostuvo que, por desgracia, en los últimos años Twitter se ha llenado de perfiles falsos y anónimos que intoxican e incitan al odio. Muchos de ellos incluso comprados con dinero por la extrema derecha, dice, a propósito del contexto político que la rodea. Además, dijo, se ha generado un fenómeno que ella llama la tiranía de la presencia permanente. O sea, parece que hay que opinar de todo, todo el rato. Si de repente no haces un tuit sobre un tema polémico, sale alguien a decir que estás muy callada, que por qué será, que es una vergüenza, que no has dicho nada sobre esto o sobre aquello. Entre una cosa y la otra, continúa diciendo Colau, el hecho es que la red y el algoritmo acaban ocupando mucho tiempo y energía. Y encima, las sensaciones que deforman la realidad, sobre representa las polémicas y los discursos de odio, te acaba casi convenciendo de que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta. Una cosa más, me he dado cuenta de que yo también soy mejor persona fuera de Twitter. Que aunque inicialmente no quieras, en Twitter es muy fácil acabar entrando en discusiones y peleas con adversarios políticos. Hay gente cercana que me decía, tú estás loca, con casi un millón de seguidores y dedicándote a la política, no puedes dejar Twitter. Sin embargo, he llegado a la conclusión contraria. Precisamente porque intento hacer buena política, voy a dejar Twitter, decía Ana Colau. No pasó desapercibido, ¿no? Este planteo, este golpazo, este aldabonazo de Ana Colau. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere tomar la posta? Los miro, mano levantada. Juan Pedro. A mí me llama la atención que la alcaldesa de una ciudad, de un país que perdió medio millón de personas en una guerra civil, hace nada menos que pocos años atrás en la vida humana, diga que el problema es Twitter. Me parece que se hace mala política por Twitter. Por Twitter, por suerte, y que esta señora se desayune que ahora en política se generan perfiles falsos, se generan mentiras, se genera espionaje, yo no la conozco y opino de lo que dice no de la persona. Pero el discurso de un político hablando así de la política muestra o una profunda ingenuidad o un profundo desconocimiento de lo que es la política. Empezó bien la discusión. Te pongo puntos suspensivos y sigo escuchando. Bueno, vamos a Santiago. Otro que estaba muy embalado con el tema. Sí, yo creo que lo propuse yo, o lo propuse yo y alguien más al mismo tiempo. No había pensado desde la perspectiva de Juan Pedro, cosa que me parece interesante, el tema de la ingenuidad, que también comparto, pero me parece un análisis o una situación que revela un uso de las redes que hacen sobre todo los formadores de opinión o los políticos y cómo les afecta también, porque hay un ser humano atrás de las cuentas. Y al final es una decisión humana y personal esta porque no es una opción, a pesar de que todo es política, no es una opción para profundizar o para cambiar algo políticamente, sino que evidentemente es una red que a ella le estaba generando determinadas acciones o determinadas consecuencias mayoritariamente negativas. Para el momento, y para ser conciso como fue Juan Pedro, así todos lo hacemos rapidito, para el momento que está viviendo hoy en día el mundo, me parece que Twitter es una máquina de replicar por el algoritmo las cosas que generan ruido, porque lo que quieren las redes y lo que manejan las redes es que cada usuario gaste la mayor cantidad de tiempo posible en ellas y por eso los algoritmos se manejan de esa manera. El mundo hoy en día está en una situación muy compleja y los problemas complejos tienen soluciones complejas, no soluciones simples. Y Twitter es una máquina de replicar mensajes simples y que por lo general son medias verdades o están completamente vacíos. Entonces es difícil manejarlo en tiempos como estos con responsabilidad y llevar las discusiones solamente al plano de Twitter creo que es un problema que hemos tenido también nosotros. Y creo que el estudio que hizo Equipos con Ignacio Suasnovar es bastante complementario con esta situación y con la realidad porque habla un poco del desacople que hay de lo que entendemos o de lo que vivimos todo el día en las redes que creemos que es la realidad y después salimos a la vida real y vemos que está completamente sobre representado en nuestra mente el Twitter como si fuera un espejo de la realidad. Bueno, dice uno de nuestros oyentes, justamente ahí está el problema, Mir lo planteó, Twitter no es la política. Veamos, Ana Laura, ¿qué dice? Y en primer lugar le quiero decir a la amiga Ada que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta. Que debería primero darse un baño de realidad. El problema no es que Twitter hace parecer que la humanidad es mala, desconfiada y egoísta. Es que es, porque en la humanidad hay guerras, hambre, violencia, gente a la que revientan a piñazos porque es China y carga el virus chino y todo eso pasa afuera de las redes y pasa. Entonces, en primer lugar es eso, coincidir con Juan Pedro que es de una ingenuidad, tipo, que da ganas de darle un abrazo a la señora porque es política, o sea, no sé, 14 años, no sé, me produce una cosa como increíble. Y después dice otra cosa que me hace, me hizo enojar. Porque dice, en un momento, bueno, ella hace un diagnóstico con el que yo en algunos puntos coincido sobre algunos problemas que tienen las redes, bueno, el tema de las cuentas que contratás y eso que es bastante viejo, está lejos de ser nuevo y no es propio de Twitter, está en todas, en todas. Instagram, que creemos que es un lugar maravilloso, está probado, hay varias investigaciones que demuestran que está muy asociado, por ejemplo, a la violencia racial, así que lejos está, es la única Twitter, pero además, ella dice que el algoritmo nos hace parecer cosas o controla cosas y distorsiona el debate público. Bueno, me preocupa mucho que una política sepa que las redes sociales distorsionan el debate público, cosa en la que coincido, y su decisión no sea instalar el tema, discutirlo, eventualmente yo no soy muy amiga de la regulación, pero discutirlo, y su respuesta sea armar la valija e irse para la casa. No, porque el debate público está en las redes sociales, nos guste cómo se da o no, y ocupa un lugar enorme en el debate público en este momento. No solo Twitter, todas las redes sociales. Y es verdad que no está todo el mundo en Twitter, pero está, en el Uruguay ocurre que está la gente que toma decisiones, están los políticos, los economistas, estamos los periodistas, están los intelectuales, están los sociólogos, están los médicos, están los científicos. Entonces, irse y no dar la pelea, y no le puedo perdonar mucho a un político que no haga lo que tiene que hacer, que es dar la pelea por construir las condiciones para tener un debate público sano y constructivo. Y el último punto de vista en esta primera ronda, Martín. A ver, hay esta salida de Colau, hay un montón de cosas que uno puede coincidir. Yo estoy convencido que dentro de algunos años, los dispositivos smartphone vendrán con una advertencia que es un perjudicial para la salud. O sea, eso va a pasar. Como en su momento pasó con el tabaco, que durante décadas se fumó tabaco creyendo que estaba bárbaro, dentro de algunos años va a decir, mire que esto, si lo usa mal, puede ser perjudicial para la salud. Eliminando eso, que es lo que creo, agradezco, la verdad, que, o sea, yo hasta ahora yo me sentí un bicho raro, porque yo lo que pienso, lo primero que pensé es, primero, esta señora es política, por lo tanto, desconfiemos. Fue lo primero que pensé. Porque hay que pensé. O sea, es política, desconfiemos. Lo que está haciendo que es, para mí, y, pero es así. Se levantó peleador Martín. Las reales intenciones. Lo que está haciendo es un brutal hecho político. Es un brutal hecho político que está siendo pensado de esa manera. Por lo menos yo tengo esa impresión. ¿Y por qué tengo esa impresión? Primer motivo, porque hay un montón de políticos que usan Twitter y otras redes con una absoluta responsabilidad. Hay líderes de primera línea de que usan estas redes con absoluta responsabilidad. Segundo, hay un montón de líderes políticos que no usan las redes. Siguen habiendo de ellos. Tercero, se mantienen otras redes, solo deja Twitter. Ojo, porque Facebook es espectacular y no pasa nada. Porque Instagram, o sea, solo... Twitter deja. Y cuarto, el retiro que se hace en las redes es, diríamos, llamando a un estado superior de armonía, a un estado superior de diálogo. Y lo que hace es culpar a la ultraderecha como si el resto del sistema social y político no tuviera nada que ver. Y otra cosa que hace es que Jehová culpa también a los varones. También caemos los varones en la rodada, que solo los varones parece que también somos culpables del discurso de odio y del mal manejo de la política. Entonces, realmente no le creo nada sin perjuicio de compartir muchas cosas de lo que dice. Y los más afectados por estas herramientas no son los políticos, no son los periodistas, no son los líderes de opinión. Es la gente común. Estas herramientas le roban tiempo vital y tiempo de vida a la gente común. Y la gente común, que no son usuarios profesionales, son los que más se ven afectados, yo creo, por el uso de todas estas herramientas, que creo que son fantásticas, pero que en algún momento alguien seguramente se dará cuenta que mal usadas, sobre todo respecto a la atención y el tiempo que nos quitan, son perjudiciales para la familia, para los niños, para nosotros mismos, para ver nuestro entorno, para un montón de cosas, y vendrá una advertencia seguramente en todos los dispositivos. Capaz que acá hay que distinguir entre quien está en Twitter, digamos, quien tiene cuenta en Twitter, y por esa vía difunde su pensamiento o difunde información, y quien a partir de esa cuenta discute también, ¿no? Polemiza, intercambia con otros. Lo digo porque eso lo destacan algunos oyentes, quizás a partir del diagnóstico que hace la alcaldesa de Barcelona y que varios dicen compartimos, capaz que la solución es estar, pero no meterse en esos debates. Que todo el tiempo están ahí picando, provocados muchas veces por provocadores, ¿no? Provocadores que incluso son anónimos, son bots, son trolls, son toda esa fauna salvaje que existe y medra en Twitter concretamente, ¿no? Esa puede ser una posibilidad, ¿no? No sé, lo dejo para seguir escuchándolo. Volvemos a Santiago. Sí, quiero separar la cuestión en dos partes, me parece. Más allá en lo que tiene que ver con Ada Colau, ella y su figura política, y decidir salir de las redes y escribir una carta con todos esos motivos, y después el hecho del funcionamiento real de las redes y qué tan útiles o qué tan inútiles son en tiempos como estos, en tiempos en general, pero sobre todo en tiempos como estos. Yo creo que podemos discutir si la decisión es acertada o no, si le creemos, si no le creemos, si es ingenua, si no es ingenua, pero me parece que está bueno también discutir un poco también el rol que cumplen los formadores de opinión en las redes y lo mal que la usan generalmente muchos formadores de opinión en Uruguay. Yo en España la verdad no sé cómo usan las redes, si bien, si mal, si les afecta, si no les afecta. Creo que todos nosotros nos hemos cansado de ver más de una vez por semana algún importante personaje político o del plano que sea, en lo que vemos, por favor, sáquenle las redes, que una de las partidas que tienen la usen para pagarle a un asesor de imagen o a alguien que tenga idea de la materia, porque realmente hay veces que, no sé si peligroso, pero que no suman nada y en la situación en la que estamos creo que lo único que hay que intentar hacer es sumar. Es impactante ver a tantos dirigentes políticos y hasta personas que ocupan cargos de gobierno a nivel de los distintos gobiernos lanzándose a opinar a partir de una publicación que se hizo en un portal de internet cinco minutos antes, ¿no? Usar las redes como un chico de 15 años, yo tuve 15 años y ya existían las redes, y yo veo cómo usaba yo las redes a los 15 años, y hay veces que veo gente con una carrera política de décadas usando las redes como las usan chicos de 15 años. Entonces, hay algo que dice Ada Colau, que me parece que está bueno, que es, estamos como puestos, obligados a opinar de todos los temas todo el tiempo, obviamente la opción esa la hace ella, pero es real que hay una presión que se genera en las redes porque uno entra y ve que están hablando, ronron, no sé qué, y enseguida te enganchas, aunque seas el más zen del planeta y el más consciente mentalmente de lo que está pasando, enseguida quedás enganchado en una rosca de gente, insultándose, diciendo cosas que no son verdad de un lado y de otro, en blancos y negros. Entonces, a mí me parece que está, es mucho más jugosa la discusión de qué está pasando en las redes y qué peligroso puede ser, que la verdad, si le creemos o no le creemos a Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, con todo lo que eso representa para los españoles y los catalanes, creo que está bueno dar la discusión en Uruguay, qué uso le damos a las redes y qué perjudicial que creo que está haciendo en este momento el uso que hacen los formadores de opinión. Más en este momento en el que cuanto más palabras lindas se usan en los discursos, menos creo. Yo creo que esa es la gran utilidad de este mensaje de Ada Colau del día de ayer, el debate que provoca, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Ana Laura o...? Sí, Ana Laura. Sí, yo coincido, como dije, coincida con varias cosas que ella dice, una es cuando dice que hay que opinar sobre todo. Igual, de todos modos, yo hago una observación y es, yo uso, soy intensa, uso área de redes sociales, me he especializado en el tema, me dedico a estudiar el tema, o sea que tengo una relación, si se quiere, ambigua con el asunto, porque así como tengo mucha claridad sobre su nivel de perjuicio, también creo que son muy útiles y muy buenas y muy interesantes para un montón de cosas. Creo, así como es verdad lo que dice Santiago, que mucha gente tiene un manejo, que se mete a las redes y termina metida en cosas que no están buenas, también creo que somos adultos y creo que hay gente que opina en redes de cosas sobre las que no sabe, sobre las que no tiene elementos, sobre las que no tiene todavía el tiempo necesario para desarrollar una opinión que valga la pena, porque tiene ganas, y eso no es culpa de Twitter, eso es culpa de la gente que hace eso. Y creo que si esa gente se dedica al periodismo, a la política, a determinadas cosas, decisor o líder de opinión, debe tener más cuidado a la hora de hacer esas cosas. Por poner un ejemplo, que capaz Martín se enoja porque está más asociado al mundo de lo masculino, pero no estoy diciendo que la culpa sea de los hombres, Martín, te juro. Es el tema del público. A mí me impresiona muchísimo como gente que jamás se permitiría decir barrabasadas extremas sobre ningún otro tema, gente catalogada como seria, cuidadosa, prolija, se sienta en el living de su casa, estoy hablando de líderes de opinión, de políticos, de un montón de gente, se sienta en el living de su casa a decir, a ensuciar el trabajo de otro, como puede ser el árbitro, a pedir la cabeza en estos términos de un técnico de fútbol, a hacer cosas que a mí, que de repente el problema es que no tengo esa relación con el fútbol, me resultan increíbles. Y a veces tienen esa sensación de que están efectivamente solos en el living de su casa. Me parece que eso también tiene que ver, por eso digo, me parece interesante... Martín, te escucha y toma nota. Ah, si me da un miedo. En serio, le digo. Para cerrar, creo que lo que es interesante justamente es que un político ponga estas cosas arriba de la mesa porque lo que falta también muchísimo, lo que yo veo, es educación para el uso de estas plataformas. Es la conciencia profunda de que no estás en el living de tu casa, de que lo que decís es visto por mucha gente, que no estás charlando con amigos, y que hay que tener mucho cuidado cuando uno opina. Y yo qué sé, me caben las generales de la ley. Yo creo que se puede no opinar de todos los temas. Yo creo que, de hecho, como seguidora y como productora de contenido, aplico como esa misma idea y es, no existe que vos puedas saber mucho más que sobre tres temas. Y capaz que es mucho. No hables más que de esos tres temas. Martín. Laura, nunca te pasó, perdón, nunca le pasó que en un momento te ves en una que decís ¿para qué me metí? No me importa. ¿Para qué me metí si en realidad ni siquiera me importa tanto? Una vez me pasó y la pasé muy mal. ¿Por eso? Y trato de contar hasta diez para que no me vuelva a pasar. Y la otra pregunta que probablemente se le haya planteado a más de uno, ¿con quién estoy discutiendo? ¿A quién le contesté, no? A ver, Martín, a ver, sobre la pelota que dejaba picando Ana Laura, futbolera, etcétera. No, a ver, Ana Laura, sobre la masculinidad, digo, sí, obvio, porque soy varón y estoy más asociado al mundo masculino y tengo un montón de anécdotas de asados masculinos y de ruines solo de masculinas que seguramente sean espantosas. Pero más allá de eso, quiero decir que el problema que planteó Ana Laura tiene que ver con el fútbol. Y el fútbol en Uruguay, más que con los varones, en realidad. El fútbol en Uruguay está en un lugar y despiertas cosas absolutamente irracionales en la gente más inteligente y más brillante. Es como un... Les pasa algo extraño. Pero bueno, sacando eso... A ver, yo comparto con Santiago que seguramente, si yo le creo o no a la señora Colau, en realidad es poco relevante. Y él tiene razón, es cierto. Se plantea una discusión de fondo mucho más interesante. Pero a pesar de eso, igual no me... O sea, no me gusta ser utilizado. Y de cierta manera, me siento que esta señora me utiliza a mí como audiencia para terminar haciendo lo que hacen las redes. Viralizar su contenido y posicionarse políticamente y posicionarse de muchas maneras. O sea, estoy convencido que es así. Capaz que me equivoco y se absolutamente lo dice la señora en su planteo. No lo sabré nunca. Pero bueno, sacando eso, está claro que las redes tienen un... Hay mucha cosa tóxica en las redes. Hay mucha desinformación en las redes. Todo eso es cierto. Y todo es algo que yo creo que uno puede contribuir estando en las redes. Yo, por ejemplo, en las redes las utilizo, en particular Twitter. Lo que he aprendido de economía, que es un área que me interesa mucho. Y uno sabe a quién seguir en economía, que gente seria y publica notas serias. Y uno llega, por ejemplo, a notas de prensa de otros países a través de personas que tienen ciertas características. Y uno sabe que lo que publican son cosas muy interesantes. Pero pregunto, Martín. Suponete, del economista tal o del periodista especializado en economía, ¿cuál? Tú lees sus tweets y te metes a leer lo que aparece abajo después de todas las reacciones que genera o no. No, generalmente no. La realidad no. Porque es como que son dos capítulos, ¿no? Son dos canchas, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Lo que pasa es que uno tiene que elegir cuándo entra en la conversación o no. Porque es verdad que en la conversación hay mucha cosa y hay mucha pérdida de tiempo, sobre todo. Mucha pérdida de tiempo. Voy a volver a Juan Pedro. A Juan Pedro, el escéptico del principio. No, no soy escéptico. Yo soy un usuario de las redes sociales. Me parece que son elementos democratizadores fantásticos. Creo, como Ana Laura, que un desafío es formar en el uso de las redes sociales, en la exposición que sobre todo sufren nuestros niños y nuestros jóvenes, la sobreexposición corporal, física, que a veces un joven se saca una foto pensando que queda ahí y que no. Eso queda toda la vida. Y eso tratamos los educadores de ir formando y estamos aprendiendo en el camino. Yo creo que las redes sociales son una herramienta, como fue en su momento el periódico de masas, como fue, que va de la mano al desarrollo de la cultura. Entonces, acá dejando de lado lo que planteaba por la alcaldesa de Barcelona, creo que nosotros, en nuestro medio, es tan importante el desarrollo de las redes como el desarrollo de densas bibliotecas en cada uno de los barrios, como el desarrollo de una cultura densa y el desarrollo con nuestros hijos, con nuestros colegas, que es tan importante trabajar en las redes sociales como dedicarnos a leer libros de gente importante. Algunos de esos libros a los cuales llegás, por medio de las redes sociales, como decía Martín. Sí, pero también puede pasar que algunos de esos libros no llegues porque perdiste una hora discutiendo en Twitter con 500 salvajes, ¿no? No, no. Claro, el punto número uno es regla número uno, no se discute en las redes sociales. Me parece que se... Yo no discuto en las redes sociales. Mirá la cara que pone Santiago. No, no se discute. Al menos yo no lo hago, ¿no? Y como no bloqueo a nadie, como no bloqueo, porque todo el mundo puede decir lo que quiera, yo no bloqueo a nadie, ni discuto porque... Y menos con alguien que es una figura inventada, ¿no? Entonces, si me decís Santiago, me encantaría discutir de política con Santiago y aprender con Santiago y que, bueno, hablamos por teléfono y si nuestra discusión vale la pena lo hacemos escribiendo, pero después con fulanito de tal que da una catarata de insultos, no. Entonces yo creo que... La buena cultura lleva a la buena cultura. Como la buena comida lleva a la buena comida. Y eso se educa. Santiago. Un solo comentario antes de terminar, y perdón, cortito. El problema, o uno de los problemas, o uno de los que he tenido yo, al menos en las redes, es que yo, y que así como Juan Pedro dice que es democratizador, como vos opina yo, vos opina cualquiera que haces una cuenta sin ni siquiera poner sus datos reales, es que muchas veces se meten con uno y se ponen en las redes cosas que no son ciertas. Y que las lee cualquiera y que las da por ciertas, porque lo que pasa en Twitter es que la gente lo que lee lo da por cierto, generalmente. El nivel de veracidad de un tuit tiene mucho que ver con la cantidad de likes, que no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de veracidad en realidad. Entonces, yo me he tenido que bancar, por ejemplo, para hacer un comentario de lo peligroso que puede ser también, que se metan personalmente conmigo gente que no me conoce, a mí no me importa, se han cansado de decirme que me queda grande el apellido, por ejemplo. Gente que no tiene ningún apellido en su cuenta, yo tengo los dos para que todo el mundo sepa quién es mi padre y quién es mi madre. Pero hay un universo de gente violenta que insulta, que miente, que inventa. Muchos de esos están rentados por la extrema derecha y por la extrema izquierda. En este país también hay cuentas que en campaña electoral están pagados por los partidos políticos que se dedican a desinformar o a dar verdades a medias. Entonces, eso no hay forma de controlarlo. Entonces, uno puede hacer uso responsable uno de su red. Pero en algún momento hay una línea muy complicada en el que uno no puede permitir en el que se hacen diciendo verdades a medias ni mentiras. Sí, sí. Tocaste uno de los desafíos. Tocaste uno de los desafíos que tiene, por ejemplo, Twitter, ¿no? Ana Laura. Sí, de nuevo, no es Twitter, son todas las redes. Facebook es una cloaca. Lo que pasa es que la usamos tal vez menos quienes estamos acá. Como que el universo político, periodístico, etcétera, asociado, está mucho más en Twitter y Twitter por su estructura, por su origen de microblogging está más asociada al debate de ideas. Digamos, uno conecta, como decía Martín, uno conecta con la gente en Twitter a partir de ideas o de temas. Y hagamos autocrítica también del lado de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuánto periodismo se resuelve muy fácilmente recogiendo mensajes de Twitter, ¿no? Y además para ser un mea culpa que me cabe por periodista, eso que decía muy bien Emiliano y el otro punto es que también hay que tener el ego digamos on check, o sea, mantenerlo a raya el ego porque si vos usás redes y sos periodista sabés que te rinde 18 millones de veces el tuit tribunero que decir, informar, que matizar, que trabajar con determinadas cosas. Entonces a veces porque somos humanos los periodistas y los políticos pero los periodistas porque eso lo veo y seguro a mí me ha pasado alguna vez sabemos perfectamente que cuando tribuneamos nos aplauden enormemente metemos 500 millones de likes y eso y eso te garpa. Entonces también es un ejercicio de autocontrol y de por eso yo cuando hablo del tema redes la gente se ríe me preguntan un consejo contra la desinformación o contra este tipo de cosas y siempre me miran como si una loca le digo contar hasta 10. Sigue siendo contar hasta 10 el mejor camino para no pelearse para no engranar para no tuitear cosas tribuneras para no salir a tuitear sin información. Ayer sin ir más lejos a una compañera a una periodista la robaron se le metieron en su casa etc. y había un montón de gente diciendo que eso podía tener un móvil político no había ningún elemento y de hecho la propia periodista tuvo que salir a Twitter a decir miren que hasta ahora no hay ningún elemento para pensar que esto tiene un móvil político sin embargo la gente siguió y porque el tweet lunero te rendía mucho más que decir no es por ahí pero bueno dos mensajes de los muchos que han llegado agrego para terminar por ahora este por ejemplo de Javier que dice todos somos educadores deberíamos ser conscientes de ello pero algunos tienen más responsabilidad que otros otro mensaje conozco dice varios dirigentes políticos empresarios personalidades conocidas que operan en redes con perfiles falsos que lo hacen deliberadamente esa es complicada también ¿no? forma parte del mundo este que ha terminado conformando Twitter no solamente están los trolls los bots los provocadores los ¿cómo llamarlos? agresores está dentro de ese mundillo de los que no se sabe quiénes son gente que sí tiene posiciones de poder y que opta por jugar en esta cancha ¿qué te dice? ¿qué les dice esto último a ustedes? es una realidad es una realidad es como si tuvieran que tener un altereo en el que descargan sus miserias y lo que no pueden decir políticamente correcto con su nombre real lo hacen políticos y lo hacen fulano de hecho ha habido episodios no es por llevar a mi molino pero creo que y después dicen me hackearon en realidad lo que pasa muchas de esas veces es que se les confunden las dos cuentas ha habido más de un episodio ha habido más de un episodio en que un dirigente político por ejemplo queda en Orsay porque en realidad quería escribir en la cuenta falsa que tiene o en la cuenta anónima y escribió en la suya de verdad y se armó el lío ¿no? exacto ¿qué ibas a decir tú Juan Pedro? no así como tenemos una vacuna contra el COVID la única vacuna contra esto es la cultura y la educación y la cultura de calidad la cultura que lleva a la lectura que lleva al pensamiento crítico y en eso tomo lo que dice el oyente algunos somos más responsables que otros entonces cercenar libertades jamás educar educar y promover esa lógica tanto en los espacios formales como informales es la única manera de protegernos de estas locuras Martín ¿te quedó algo? no simplemente que hay gente que realmente en Twitter aporta muchísimo y yo creo que sobre todo los que tienen cargo y responsabilidad deberían estar para aportar hay muchos que lo hacen y lo hacen muy bien ya volvemos ya seguimos en la tartulia cambiamos de tema y cambiamos la conducción también toma la aposta Romina José uno de nuestros asociantes se ha vuelto muy ágil en titular cuadros él sigue la emisión en video y entonces bueno cada lunes observa cuál es la obra que inauguramos cuál es la que ponemos acá en el estudio sobre el ventanal que da a la calle Florida no necesariamente sabe cuál es el autor pero sí saca sus propias conclusiones en torno al trabajo y entonces para el cuadro de esta semana eligió como título atajada miren ustedes se justifica puede ser bueno estamos recibiendo a Jorge Míguez ese es el pintor que desde hoy expone en el ciclo arte huí en perspectiva este es un cuadro que mide 80 de base por un metro de altura pertenece a una serie de los años 2008 y 2019 la técnica es una combinación de óleo acrílico barnices y emisiones vayan vayan observando el trabajo de Jorge por ejemplo en nuestra cuenta de Instagram donde hay varios ejemplos que se encuentran